Y la empresa de energía de Arauca en el ar encendió el alumbrado navideño en el parque Simón Bolívar de Arauca. Allí podrán encontrar varias figuras donde la comunidad, visitantes y turistas pueden tomarse fotografías de recuerdo en Arauca capital. La empresa de energía de Arauca en el ar prendió el alumbrado navideño en el municipio capital. Las figuras y más de 100.000 bombillos se encuentran en el parque Simón Bolívar. Con este encendido de alumbrado navideño queremos dar la bienvenida a la Navidad, al visitante, a quien viene a festejar en nuestra patrona Santa Bárbara de Arauca, nuestras fiestas patronales, a que tenga un punto de encuentro para que traigan a sus niños, para que encontremos y regocemos nuestro corazón frente al tema de la Navidad, que es paz, tranquilidad y sobre todo compartir en familia. La gerente de Enelar, Beatriz Bajeón, sostuvo que el alumbrado navideño solo se prendió en el parque Simón Bolívar del municipio de Arauca. Solo en el parque Simón Bolívar está este alumbrado navideño disponible para la comunidad. También la funcionaria le hizo un llamado a la comunidad para que cuiden las figuras que fueron instaladas en pleno centro de la ciudad. El llamado es a todo el ciudadano, a todo el visitante, que nos ayude a cuidar este alumbrado navideño que con mucho esfuerzo la empresa de energía ha dispuesto para este último año de gobierno, humanizando el desarrollo, tener encendido este parque y sobre todo a las autoridades competentes que nos aporten su seguridad y tranquilidad para que el parque sea un punto de encuentro y de tranquilidad para que el visitante pueda disfrutarlo. Por último le hizo un llamado a las personas migrantes que permanecen en el parque principal para que cuiden y denuncien a las personas que cometan cualquier tipo de vandalismo. El llamado se hace constantemente porque diariamente tenemos daños, tenemos dificultades frente a eso, hay vigilancia, pero el llamado es constante y ustedes los medios a que nos acompañen a que por favor cuidemos este embellecimiento del parque para que todos lo podamos disfrutar. La administración de la empresa de energía Arauca, Enelar, se despide de su cuatrenio con el último alumbrado navideño del 2019.